Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento choque múltiple en Lázaro Cárdenas a la altura del Álamo De la edad muy complicada desde la Expo Ganadera hasta los Arcos del Milenio Lento avance en López Mateos desde Fugambillas hacia Plaza del Sol En las mismas condiciones se encuentra Avenida Vallarta entre Calzada Central y Los Cubos Tránsito moderado en Américas entre Montevideo y Avenida México Al igual que en Naciones Unidas desde Periférico hasta Patria Se reporta semáforo descompuesto en el cruce de Juárez y Avenida Vallarta La temperatura continúa en 6 grados centígrados y el cielo se encuentra despejado Se den paso a unidades de emergencia Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial